En nuestro tiempo realmente vivimos, creemos que estamos viviendo tiempos muy similares Sí, definitivamente Al tiempo de Noé Jesús mismo lo dijo que antes de su venida el mundo iba a vivir como en los tiempos de Noé Y si estamos viviendo, si creemos que estamos viviendo ese entorno social, ese entorno religioso, ese entorno natural Si estamos viviendo en ese paz más o menos parecido al tiempo de Noé Creo que también es necesario el poder estudiar acerca del pacto de Dios ¿Consideras que es necesario? Definitivamente, porque como ya lo dijiste es algo que nos va a dar al menos una señal o una idea De que bueno, el tiempo del fin ya está cerca Yo quiero preguntarte, jefe, ¿tú crees que en este 2021 nosotros ya estamos viviendo como en los tiempos de Noé? Yo creo que estamos así, mira Raspándole ahí Ya, 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 ya lo acariciamos Porque, por supuesto, Jesús mismo lo dijo, ¿no? Que tendríamos que estar como en los tiempos de Noé La venida de Cristo va a ser en ese momento Entonces, si Cristo está por venir o todavía no ha venido Todavía no ha venido Es porque todavía no alcanzamos A rasparle O sea, bien, a llegar No hemos llegado al 100 No hemos llegado al 100 Estamos tal vez en el 99.8, 0.5 todavía Tal vez esto no entra tanto en la lección Pero, ¿cómo te imaginas que haya sido en los tiempos de Noé? ¿Cómo te lo imaginas? Canijo, ¿no? Sí, definitivamente, repito En el entorno social ha de haber sido un... Desastre Desastre Que creo que es lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Nosotros volteamos a ver las noticias Nosotros volteamos a ver todo lo que sucede Yo sé que los millennials no son de ver mucha noticia Como que las noticias sí les parece interesante Pero que se las cuenten así rápido No quedarse a leer un periódico A ver si van a ver la televisión No, se detienen a ver noticias Sin embargo, sí les gusta que les cuenten Cómo está pasando en su mundo Y son los millennials Sí muy perceptivos de lo que está pasando Y todo lo que está pasando en nuestro entorno Nos está diciendo que Pues realmente algo similar así estaba viviendo En el tiempo de Noé Donde la gente estaba completamente desordenada Desastre Dios, por ejemplo Dios en el aspecto religioso La gente dice frases como Primero Dios Bendito sea Dios Por Diosito Santo O sea, nombran a Dios en cualquier cosa Y se ve como una frase religiosa completamente Sin embargo, en su actuar No, Dios no está en sus vidas Y lo mismo pasaba en el tiempo de Noé Ellos cuando Noé les predicó 120 años Estás loco Noé No es cierto Eso no puede pasar Eso es imposible que pase La gente puede predicar el sermón por 120 años Y que digas Dios me lo está diciendo Dios me está diciendo Que va a llover Y que va a destruir esta tierra Mira, va a pasar esto Cristo va a venir Mira todo lo que estamos viviendo Y la gente sigue pensando No es cierto No es cierto Era lo que se estaba viviendo en el tiempo de Noé Lo mismo ahora Así que, pues yo pienso que sí Estamos muy, muy, muy Pero muy exageradamente Muy cerca De ya tocar el 100% En el tiempo de Noé Y por supuesto Con ellos sabemos que la venida de Cristo También estará Así es Aquí con nosotros Y bueno, nosotros cuando nos acercamos Ya para ver específicamente Los tiempos de Noé Y la historia de Noé Nosotros podemos llegar a ver Como que desde que cayó Adán y Eva O el ser humano Hasta que Hasta que Está la historia de Noé Hay muy corto tiempo Y nosotros decimos Tan rápido pasó Todo esto de la degradación De la humanidad Que de algo perfecto Y de algo bonito Llegó a ser algo Completamente pervertido Y Dios Viendo esa creación Se decepcionó Y decidió destruirla ¿A poco es tan poquito tiempo? Yo, yo Bueno Lo veíamos la lección pasada En la lección pasada Mencionamos algunos años Que pasaron Sí Y recordarás que más o menos Entre Adán Y Noé Aproximadamente habían pasado Unos Un poco más De mil años Ya un poco Unos mil cien años Ya era bastantillo Bueno, para nosotros Ah, bueno, sí Para nosotros Estos camaradas vivían Pero ellos vivían Estos vivían Pero bastantes Muchos años O sea Prácticamente Prácticamente Si bien es cierto Noé Noé De la degradación La idea del hombre Bajando 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 Es cuando nosotros ¿Cómo comienza Voy a escuchar? Esto yo no lo voy a practicar No Lo vas a hacer Desde algo que te agrade Otra de las cosas Es por ejemplo Pues siempre va a haber Alguien que te va a invitar A pecar Casi por lo general Como decimos No, pues Solos no hacemos nada Pero ya en conjunto Ya con los cuates Ya con los amigos Ya te animas Entonces siempre Casi va a haber Alguien que te va a animar Que te va a invitar Que te va a decir No, no pasa nada Que tener cuidado Con las amistades Entonces Y con quien Nosotros nos relacionamos Sí, por eso Los diferentes Refranes El que con lobos anda Aullar se enseña Y cosas como esas Porque es cierto O sea Tú vas a ir Aceptando En la medida De las invitaciones De alguien Otra de las cosas Que a mí me pareció Interesante aquí Dentro de los versículos Fue por ejemplo Que pues Por supuesto Vamos a querer hacer Nuestra voluntad Y vamos a decirle A Dios Ey Aprueba lo que yo Quiero hacer Mira Que de malo tiene Que yo practique esto Que yo diga esto Que yo vaya a este lugar Ayúdame Apruebame Como un día Me decía un hermano No, pastor Mire, pero si solamente Trabajo tantito Los viernes en la noche Hasta las doce Ya después de allí Yo ya no trabajo más Este ¿A poco Dios Dios no me puede Perdonar eso? Que me echen la mano Sabemos que las horas Del sábado Comienzan a qué hora A la puesta del sol Entonces a veces Nosotros decimos Pero que tanto es poquito No es mucho Y yo oro a Dios Y Dios me ha cuidado Y Dios me ha protegido Entonces muchas veces Entonces muchas veces Nosotros queremos Que Dios apruebe Las cosas malas Que nosotros sabemos Que es pecado Pero deseamos Que Dios no las apruebe Eso es parte De esa Degradación Degradación De ese proceso Pedir permiso Para el mal Pedir exactamente Ese permiso Para el mal Por supuesto Dentro de los textos Que aquí Bien se dijo Que se refiere Pues obviamente El pensamiento Como ya se termina Y cuando Dios Ya le colmó La paciencia Y cuando Dios dijo Ya basta Es porque Que dice la Biblia El pensamiento De los antidiluvianos Era de continuo Al mal O sea Ya, ya, ya En ningún momento Era que la gente No había No había una esperanza Por así decirlo Y entonces ¿Qué? Obviamente en una persona Una persona Cauterizada Como la Biblia También lo menciona Una persona Que está Cauterizada En su mente Y ya no escucha La voz de Dios Sabemos Tony Y amigos Sabemos que Dios Nos habla constantemente Dios está hablando 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 El Espíritu Santo Nos habla Y ¿Cómo sabemos Que el Espíritu Santo Nos está hablando? Es esa Vocecita Que decimos Escuchar ¿No? Nuestra conciencia Estará mal Que yo haga esto Y entonces Es esa vocecita Que es La voz Del Espíritu Santo Que nos está diciendo No lo hagas O mira Haz esto Que esto es lo mejor Y ahí es donde Dios Nos habla Pero cuando ya estamos Cauterizados En nuestra mente Ya no escuchamos Esa voz Fíjate que estábamos Hablando en clase Acerca de esto Precisamente Acerca de Que lo más peligroso Que nos puede pasar Dentro del pecado Es que nosotros Ya no nos interese O ya no nos importe O ya no nos afecte Moralmente Si nosotros estamos En un pecado Principalmente En cualquier persona Siente Siente ese malestar De será que lo estoy Haciendo bien O será que lo estoy Haciendo mal Pero cuando nosotros Dejamos de escuchar Esa vocecita Nosotros nos dejamos De sentir mal Y ya lo hacemos Sin ningún problema Empezamos a A tener O estamos En una situación Bien complicada Y bien difícil Recuerda Tony y amigos Recordemos De que Dios Desea salvar al pecado Y si tú todavía Escuchas esa vocecita Si tú todavía Estás en ese Contacto con Dios Y te agradecemos Porque si estás Escuchando las lecciones Porque Hay algo Hay algo ahí Sientes esa voz De decir Tengo que Todavía Dios En este tiempo Aún similar Al tiempo de Noé Dios desea Nuestra salvación Y que de eso Se trata el pacto De eso se trata La promesa de salvación Y el pacto Que Dios quiere hacer Con nosotros Así que Creo que es una invitación Para nosotros Hoy en día también No dejar Que nuestros pensamientos Ya sean de continuo Al mal Que nos olvidemos De escuchar la voz La invitación De Dios A arrepentirnos Y a vivir una vida En relación a eso Así es Muchas gracias